Budal tuvo la oportunidad de observarles de cerca. Fue entonces cuando fue testigo de algo tan extraordinario que sacó a Conde de una completa oscuridad para convertirla en una leyenda científica. Recuerdo perfectamente que estaba caminando a través de la espesa vegetación. Había llovido y de repente vi una forma oscura inclinada sobre aquel hermoso termitero dorado. Le observé con mis binoculares y era un macho que estaba de espaldas a mí. Así que no sabía de quién se trataba. Podía ver cómo alargaba la mano y cómo cogía hierbas y hurgaba en el montículo con ellas. Hasta que se movió no me di cuenta de que se trataba de David de Madrid. Después se giró y me miró. Todavía no me lo podía creer así que fui hasta el montículo. Introduje una hierba y las termitas se habían aferrado a ella. Lo que Goudal había visto era algo que se creía que sólo podían hacer los seres humanos. Un animal creando y utilizando una herramienta. Estaba tan emocionada. En aquel momento se pensaba que los humanos y sólo los humanos usaban y fabricaban herramientas. Luis Leakey contestó con un telegrama que decía Ahora tenemos que redefinir hombre, redefinir herramienta o aceptar a los chimpancés como humanos. Hasta aquel momento los humanos habían definido como hombres a los creadores de herramientas. A lo largo de los meses y años siguientes, Goudal vio muchos ejemplos de herramientas. Pescaban hormigas, usaban hojas como si fueran esponjas para coger el agua. Rompían nueces con un martillo de madera. Al parecer, se tenía que redefinir el término de humano. Pero al principio, la idea de que un animal pudiese utilizar una herramienta era para la comunidad científica tan impactante que no la creyeron. Muchos, muchos científicos, al oír que aquella jovencita sin ninguna titulación, al parecer había observado a los chimpancés usar y fabricar herramientas, simplemente me ignoraron. Hubo unos cuantos que dijeron que yo debía haberles enseñado, lo cual, debo decir, hubiese sido muy inteligente por mi parte. Después hubo otros científicos que empezaron a ver chimpancés por toda África utilizando herramientas. Esto desenlocó en una mayor observación. Diferentes poblaciones de chimpancés utilizaban diferentes herramientas. Incluso cuando estos diversos grupos de chimpancés tenían las mismas herramientas, las utilizaban de forma diferente. No solo los chimpancés podían utilizar herramientas, sino también tenían rasgos de una característica que creíamos era solo humana. Era evidente que los chimpancés tenían su propia cultura primitiva. Los chimpancés de una localización utilizan un tipo de herramienta y en otra localización usan una herramienta distinta. Ahí radica el criterio de cultura. Cada grupo humano del mundo tiene su propia cultura. Su forma más básica es la habilidad para crear y utilizar herramientas a su propio estilo. Este conocimiento se transfiere a la siguiente generación. Por ejemplo, hay algunas culturas humanas que utilizan el cuchillo y tenedor, como esta cultura, y hay otras culturas que utilizan los palillos para introducirse la comida en la boca. Son diferencias culturales. Y con los chimpancés también se puede observar a algunos grupos de individuos comer termitas con palos largos y hay otros que utilizan palos más cortos que comen las termitas de una en una. Esas son diferencias culturales entre los chimpancés. Los chimpancés utilizaban herramientas. Disfrutaban de un inicio cultural. De pronto, parecía que nuestros parientes más cercanos eran casi humanos.